Y gracias a usted que nos está viendo, quiero reiterar el saludo a nuestra gente buena del Liceo Américo Lugo, de San Francisco de Macorís, Eliezel y Ángel. Hay gente que son fieles a este programa, que a veces llegan hasta tarde a los trabajos por ver este programa. Quiero ya hacer un llamado a los empresarios, entiendan a la gente cuando le dicen, llegué tarde porque estaba viendo el programa de mañana. Entiéndanlo y chancénlo ahí, porque es que vale la pena ver este programa. Miren, con relación a lo que pasó con los niños en un cementerio de la República Dominicana, aquí es donde nosotros deberíamos preguntarnos ¿y qué ha hecho o qué hace el Gabinete para la Niñez en la República Dominicana? ¿Quién dirige el Gabinete para la Niñez, Francis? ¿Carolina? ¿Sabes quién dirige? José Manuel, ¿sabe usted quién dirige el Gabinete para la Niñez de la República Dominicana? ¿Se vale decir que no? Bueno, no. ¿Se vale decir que no sabe quién dirige? La primera dama. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes no lo saben? Porque ella no está haciendo absolutamente nada que impacte la Niñez. Porque si lo estuviera haciendo, ustedes inmediatamente lo sabrían. ¿Quién es la que dirige el Gabinete de la Niñez? Porque eso es un bulto. Esa es una posición que ella incluso dijo que la iba a eliminar. Que ella no iba a tomar ningún cargo en el gobierno, dijo ella, y luego entonces lo tomó. Así de incoherentes son los políticos. O no los políticos. Algunos políticos. Ella no es política. Sí, claro que política. Claro que política porque ella aparece en las actividades de Luis Abinader haciendo campaña política. Incluso una actividad que ella le dio un beso fue una actividad política. Entonces hace política. Partidaria me refiero. Entonces, ¿qué está haciendo el Gabinete para la Niñez en favor de la Niñez? Por ejemplo, yo estoy seguro que si ese gabinete trabajara, se daría cuenta que en San Francisco de Macorís hay un caipi cerrado. Esperen el reportaje que vamos a hacer sobre eso. Un caipi cerrado porque murió un niño. Ciertamente hay una situación, pero ya ese caso incluso hasta se resolvió ya. Ya hay personas que se declararon culpables, ya hay una indemnización a la familia y ya. ¿Y por qué tienen que eso permanecer tanto tiempo cerrado, por ejemplo? No lo sabemos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo por la niñez de la República Dominicana? ¿Cuáles políticas públicas se han desarrollado en esos tres años que tiene la primera dama dirigiendo el Gabinete para la Niñez en favor de la niñez? ¿Qué te ha escuchado, Blackie, que se ha hecho en favor de la niñez? Nada. ¿Sabes por qué tú no has escuchado? Porque no se está haciendo absolutamente nada. Porque las políticas públicas que impactan de manera positiva a la sociedad se saben de una manera u otra. Se saben de una manera u otra. Por eso, cuando usted, por ejemplo, dice el sistema de asistencia vial, la gente lo conoce. ¿Por qué le ha impactado? El 911, ¿tú lo conoces, Pedro? El 911 tú lo conoce, ¿verdad? Ya hay poca ambulancia, dicen por aquí. El 911. Usted lo conoce. ¿Por qué? Porque impacta de manera positiva. ¿Qué otra cosa? Bueno, las viviendas, veo que están haciendo mucha vivienda, o por lo menos escucho a través de la publicidad que pone el gobierno que están haciendo mucha vivienda. Eso es importante. El trabajo que se hizo aquí en la cañada grande impactó a una parte de la sociedad. Eso es importante. Ven, que si hay cosas positivas se saben. Ahora, cuando no se está haciendo absolutamente nada, lamentablemente, lamentablemente. Por ejemplo, ¿cuáles cambios importantes se han hecho en San Francisco y Macorís a nivel municipal? No se oye la pregunta. Amigos televidentes, respóndame. ¿Cuáles cambios importantes en estos años que tiene Siquiones en La Rosa se han hecho en el municipio? Bueno, no se oye la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Usted dirá, por ejemplo, cuando va al expía, y no defendiéndolo, no tengo que defender a nadie, pero lo primero que fue fue una limpieza total de los letreros. Entonces, eso es una política. Un rescate de los parques. Recuerde que los parques antes eran antro de corrupción, lleno de porquería, de basura, y Alex los rescató todos. Los remodeló y los rescató todos. El de los mártires, que era bellísimo, ahí se juntaba muchísima gente con la cascada y la cuestión. Muchísima gente se juntaba. Vayan a ver para que ustedes vean. Qué disparate lo que hay ahí. El parque Duarte, que antes era un antro de corrupción, donde iban gente a consumir drogas, los rescató. Pero ahí había policía municipal, que tú podías ir a cualquier hora, y te sentías seguro, y siempre iluminado. Pero todo eso se ha perdido. Y así cada uno de los parques de San Francisco y Macorís. Pero también los espacios públicos. Entonces, a eso me refiero. El impacto positivo, el intento de limpiar el mercado, de humanizar el mercado. Esas eran políticas públicas. Entonces, no veo nada de eso ahora. Con relación a todo eso, ¿qué tenemos? Con respecto al mercado, yo estaba, tengo una cita de trabajo y estaba comunicándome con el cliente. Pero respecto al mercado, ya está el mercado satélite y está funcionando el mercado de productores en el mismo lugar, y es una inversión municipal. Pero mientras tanto, mientras tanto... En ese momento, está siendo movilizadora. Lo que falta es que lo utilicemos correctamente con el objeto que fue creado. Pero mientras tanto, el mercado que está aquí, de aquí, el principal, no lo vamos a limpiar. O sea, no le vamos a dar seguimiento a eso. Lo vamos a dejar a su suerte. Lo que yo he visto es que ha estado más organizado que antes. No, tú no has pasado por ahí, entonces. Yo paso por ahí. No, yo te lo voy a grabar. Para que... No, no, lo he visto en noche. Yo te lo voy a grabar para que tú veas cómo está la fruta ahí en la calle. Especialmente... En el contén, por Dios. En la salome oreña. En la salome oreña. Sí, eso es un desastre. Vayan a ver la fruta en el suelo. Eso no debe ser. Bueno, eso ya... Y salud pública. Y salud pública. Correcto. ¿Qué hace Sanidad? No mira... Tiene que levantarme eso de ahí, porque en la carretera no puede estar eso, contaminándose, porque eso es fruta. A ver. Saludo a Arismendi la Antigua que está por acá. Entonces, señores, ¿qué...? Yo quiero que hagamos un balance. Ven, Arismendi. Dime, en estos tres años, ¿qué hemos logrado? Lo que se habla es de honestidad. Ok. Se dejaron de robar el dinero. Ok. Ya hace tres años para acá, dirían los... Ignorantes. Dejaron de robar ese dinero. Ok. Y con esos miles de millones que supuestamente ya no se roban, ¿qué hemos logrado? Mira, es interesante el efecto... ¿Qué? Mira... ¿8 mil millones de pesos en publicidad? Un momentito, una pregunta ya ya. Pero también, yo quisiera comprobar una publicidad. Con respecto a las auditorías que ha hecho el gobierno y se están lanzando y las irregularidades que están demostrando en su propio gobierno. Pero yo pregunto, por favor, alguien de a pie... ¿Por qué que no se le ha dado más? O algún empresario o algún intelectual de la UAS o de la Nordestana que me llame y me diga con esos miles y miles y miles de millones que ya no se roban en estos tres años, que me imagino que son miles y miles y miles y miles. No, no, no. ¿Qué hemos logrado? Hay corrupción. No, pero está bien. No, no, no hay corrupción, dice el gobierno. Y dicen, ¿qué hemos logrado? O sea, con eso, porque tenemos más apagones. ¿Ah? Tenemos menos agua. El sistema 911 ya no funciona como antes. La asistencia general ya no funciona como antes. Hasta los tribunales ya no funcionan como antes. Y yo le pregunto, ¿qué? ¿Y la luz? La luz, carísima, y llega menos. Esta mañana nos sorprendieron con un apagón a las seis de la mañana. Entonces, le pregunto, y ojalá me la puedan responder algún compañero para concluir. Con esos miles y miles de millones que antes se robaban y que ya no se roban, ¿qué hemos logrado? Mayor policía. ¿A policía? Ok. Si alguien, por favor, pero con datos objetivos, si usted llama aquí y no venga a decir que está hablando de disparatos ni que es subjetivo, no, no. Con datos objetivos, que usted me diga, estamos construyendo esto. Porque no venga a hablar del metro. Porque el metro, primera y segunda línea del metro. Es una continuidad. ¿Y todo eso? ¿Del teleférico? Bien. A base de normas préstamos también. Exactamente. ¿Qué hemos logrado? No lo sé. Gracias.